¿Por qué los ricos se hacen más ricos? Hola, ¿qué tal? Hoy día en este video vamos a estar respondiendo a la pregunta milenaria que se hace en todas las personas de por qué los ricos cada vez son más ricos y es prácticamente imposible alcanzarlos desde el punto de vista de una persona normal. Esto lo vamos a ver a través de un ejemplo con números y mostrarles cómo esto principalmente se debe al efecto del interés compuesto y el gran efecto que tiene esto sobre la plata que ellos tienen y cómo la pueden ir multiplicando mucho más fácil que las personas que tienen un capital menor. Supongamos que tenemos a dos personas, Juan a la izquierda, una persona que tiene ahorros de un millón de pesos y esos son los ahorros que él quiere empezar a invertir para tratar de hacer uso de este interés compuesto. Por otro lado, tenemos a Humberto, el cual tiene un capital inicial un poco mayor de 10 millones de pesos que son ahorros que ha podido ir acumulando a lo largo de su carrera y que son 10 veces mayores a los que tiene Juan actualmente. Supongamos que ambos toman un instrumento financiero que puede ser una inversión inmobiliaria, puede ser inversión en acciones o puede ser la inversión que ellos quieran y supongamos que esta inversión les va a rentar una rentabilidad anual de 10% cada año. Y finalmente, supongamos que ellos mantienen esta inversión durante 20 años y al cabo de los 20 años comparan el uno con el otro, cómo les fue y cuánta plata tiene cada uno. Haciéndole un número, vemos que en la primera columna tenemos el capital de Juan, el cual parte con un millón de pesos y este millón va aumentando año a año a una tasa compuesta de 10% anual para llegar al año 20, tener cerca de 6.700.000 pesos. En el caso opuesto, tenemos a Humberto, que partió con 10 millones de pesos y también va aumentando su capital de forma exponencial cada año hasta llegar en el año 20 a tener 67 millones de pesos, usando la misma rentabilidad que Juan, invirtiendo en el mismo tipo de inversión y durante los mismos años de inversión. Y finalmente podemos ver en la columna de la derecha la diferencia entre ambos amigos en donde, si bien Humberto partió con una diferencia de 9 millones en el año 1, vemos que a medida que pasa el tiempo, dado que él tiene un capital inicial muy superior, la diferencia cada vez se va haciendo mayor hasta que en el año 20, Humberto tiene 60 millones de pesos más que Juan. Y esto se debe únicamente, la única variable que cambiamos fue el capital inicial con el que partió Humberto respecto a lo que partió Juan. Finalmente acá, de forma más gráfica, podemos ver como inicialmente Juan tenía su capital de 1 millón de pesos, Humberto de 10 millones de pesos, lo que nos deja una diferencia de 9 millones de pesos, esto debería ser 9 en vez de 10, pero prácticamente lo mismo, y al cabo de los 20 años, la diferencia se expande a cerca de 60 millones de diferencias. Como podemos ver acá, el gráfico de Humberto prácticamente se empieza a disparar los últimos años, y acá es básicamente lo que todos conocemos como el efecto del interés compuesto, en donde cada vez es más relevante y al cabo de unos años, esta rentabilidad se convierte en una cosa muy exponencial, que finalmente se dispara y se aleja muy lejos respecto a lo que tiene Juan. Entonces, yéndonos a comparaciones más del día a día, si es que vemos a los millonarios de Chile, por ejemplo, o los millonarios de Estados Unidos, y cómo tienen tanta plata, bueno, básicamente porque ellos tienen tanta plata, que incluso su rentabilidad invirtiéndola en un depósito a plazo, probablemente es más en un año de lo que nosotros vamos a poder ganar en toda nuestra vida, y prácticamente no hay forma de que nosotros podamos alcanzar esa misma utilidad que ellos tienen simplemente por la rentabilidad de su capital. Y eso finalmente muestra lo importante que es comenzar desde muy temprano a ahorrar y a invertir, ya que con eso podemos hacer máximo efecto, tanto del capital que uno parte, y también del tiempo que uno mantiene la rentabilidad. Porque como podemos ver, si volvemos acá, al principio del primer año la diferencia no se escapa tanto entre los dos amigos, pero ya, si es que dejamos que el interés compuesto haga lo suyo y por un tiempo bien largo, vemos que finalmente los cambios son exponenciales, y vamos a ver que prácticamente en un año, Humberto está ganando 5 millones de diferencias respecto a Juan cada año. Así que ese sería el video, bien simple y básicamente mostrarles cómo funciona el interés compuesto, y cómo es una de las principales explicaciones de por qué los ricos cada vez tienen más plata, y cada vez es más difícil para las personas normales poder alcanzarlo, y algo que si uno analiza de forma financiera es bastante poco posible como darlo vuelta, o sea una persona que parte con un millón es muy difícil, que en algún momento solamente por inversiones logre rentar lo mismo que una persona que parte con 100 millones de pesos como capital inicial. Muchas gracias por acompañarme en este video, recuerden suscribirse, darle me gusta y comentar también abajo qué opinaron sobre este video, y también si quieren que realicemos otros tipos de ideas en otros videos a futuro, feliz de escucharlos. Muchas gracias, saludos.